Hola, bienvenidos a este video tutorial, vamos a enseñarles como instalar y configurar Mami, así que no es gran cosa, es muy sencillo de hacer, así que comencemos. Bueno para empezar primero hay que extraer el archivo Zsec donde está el programa Mami y sus carpetas, y hay que extraer una carpeta específica, es más recomendable ya que no se genera mucho desorden y tampoco se mezcla archivos innecesarios, solamente está en lo básico, la run, la bios y el Zsec del Mami. Ahora esperemos. Mami. Bueno, lo siguiente es meter el juego y la bios en la carpeta ROS para su correcta ejecución, no olviden que tiene que ser una versión compatible a la de Mami que se está ejecutando, así no tengan problemas en el momento de la emulación. Mami. 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 a disfrutar el juego ahora imprimen la tucla de tabular y vamos a hacer unas configuraciones primero vamos a configurar la interfaz del emulador y ahí están las configuraciones más esenciales que les voy a mostrar en pantalla contigo en la opción para cambiar la tecla de alguna de las configuraciones primero oprimo la tecla suprimir y luego enter y después oprimo la tecla que deseamos en este caso para esta energía F12 bueno esta parte es en esencial los controles de MC del emulador pero esto es lo que no necesitamos ya que como MAMI maneja muchos tipos de controles y de botones vamos a hacer mejor MC el del juego que este es el que más necesitamos por ejemplo aquí les muestro cómo está configurado el juego sin embargo voy a dejar algunas cosas que ya por sí considero que deben quedarse quietas voy a configurar más la parte de botones 1, 2, 3 y 4 que es la que necesito para empezar a jugar correctamente el juego que he arrancado y ya saben el proceso insertar enter y selecciona la tecla que deseo y enter y listo bueno le damos escape para salir de la configuración de MAMI y empezamos a ejecutar correctamente el juego con las configuraciones que necesitamos o ya pueden ver ya estoy teniendo control total del juego incluso sin ningún problema el juego es un juego y 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!